Con lo que me quedo, creo que lo que más, con los títulos que se obtuvo, creo que, quieras o no, le va dando una grandeza diferente al club. Llama mucho más el tema de la afición, más de la afición joven, que ve que tuvo tantos campeonatos en los últimos años y creo que eso, en definitiva. No era lo que es ahora, me toca verlo cuando vengo a ver a mi hijo, mucho más formado, pero me acuerdo la ilusión que tenían todos los dirigentes en terminar de formar la casa club, todo lo que tiene hoy y ahora, el entorno que tiene, que es una de las instalaciones, si no la mejor, una de las mejores de México. A veces uno no se da cuenta, no llega a magnificar lo que significa, creo que después te das cuenta a partir de lo que viven los hijos de uno, ser el último en el corona viejo, el primero en el nuevo, o sea, esas cosas uno lo motiva, se da cuenta uno cuando se retiró, magnifica las cosas que le pasaron a uno y todo eso. Sí, eso te decía, o sea, que vengan tantas figuras como vinieron en ese momento, Batistuta, Pelé, o sea, gente de esa jerarquía, digo, me voy a olvidar a otros que quizá no recuerdo en ese momento, pero ver toda la envergadura, todo lo que el presidente de la nación en ese momento, o sea, y que se haya vivido la fiesta que se vivió, o sea, es impresionante. La gente lo pedía, me acuerdo cuando estábamos en el corona viejo, la gente siempre pedía un estadio nuevo y hoy tener una joya como esta, que también puede ser mundialista en su momento, ojalá esperemos y una joya la verdad, como estadio una joya. Todo eso ayuda a crear pertenencia en el equipo, a que lo empiecen a querer, a que me toca a mí vivirlo con mis hijos, con mi hijo, el más chico, perdón, que va y se queda viendo a otras categorías y todo, y son todos como que se conocen y una familia, eso obviamente ayuda mucho. Gracias por ver el video.